Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento nomás Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, y al infierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumento mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento nomás Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, y al infierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento nomás Vivo pobre de amor, en espera de quien, no me da una ilusión Miro el tiempo pasar, y al infierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír Gracias.